Mexicanos, Judas no está muerto. Muchos tienen fotos con él. No lo sabían, creyeron en él. En los ojos del traidor habita un puñal que se camufla en un abrazo. La traición se esconde en promesas rotas. El veneno de la lealtad fingida se adentra en los corazones incrédulos de los que tienen buena fe. ¿Aquiel que se hace pasar por un hermano? Esa persona en quien confiabas ciegamente. Jamás imaginas que querría acabar contigo. En aquellos días en donde caminabas junto con él creías que sus vidas se habían entrelazado, que cumplirían sueños. Pensaste que eran aliados inquebrantables, pero poco a poco los intereses voraces y vulgares de la conveniencia comenzaron a teñir el panorama hasta llevarlos a la decadencia. Han sido testigos de ese desvanecimiento de la simulación de la sinceridad, de honestidad, de honorabilidad, de la lucha por el pueblo al que supuestamente se debía. Caía su máscara y se revelaba la verdadera naturaleza, de aquel que una vez creyeron era la solución y no el problema. Surgió el vulgar ambucioso, el vulgar resentido, el vulgar indolente, el vulgar déspota, el vulgar intolerante, el vulgar vengativo, el vulgar necio, el vulgar tirano. No mentir, no robar, no traicionar. Fueron sus mentiras más grandes. Su traición es vil, penetra en tu alma y desgarra tus sueños. Y con su horaz apetito de conveniencia se enmascara tras la apariencia de un ser humano. La traición duele en lo más profundo del ser. Es una herida que tarda años en sanar y degenera en la peor decepción. Hoy es momento de recuperar tu poder, tu individualidad, tu amor propio y aceptar que te equivocaste, que fuiste engañado y que esto te causa dolor. Pero tienes la capacidad de levantarte nuevamente. Por ti. Por tu familia. Por tus hijos. Por México. Somos Rey, en defensa de la democracia. Acepta. Por México. Acepta. 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 Gracias por ver el video.